Es que me vais a llamar loquete, pero yo incluso creo y considero que los boomers no usan mucho las redes sociales, porque incluso dentro de ellas terminan siendo un tanto patosos. Aprende cuál es tu sitio, perra. Pensaba que me tocaba contra Orjungla. ¿Qué dices? O bueno, quizás algo también tendrá que ver con tu caché, ¿no? Pero teniendo en cuenta que Ibai también era un mastodonte, aun y cuando comentaba partidos y le pagaban una mierda, pues no sé, la verdad. Es un amigo, o sea, yo creo que hay mucho trabajo que es muy precario en este mundo. Y no será porque Rion no gane mucho dinero, ¿sabéis? O sea, yo no creo que sea una excusa de nada, es que se paga poco porque es lo de... No es lo mismo estar poniendo voz a un juego que juegan a mil personas que aún es que juegan millones. Y eso debería de ir implícito en el sueldo de lo que vas a cobrar tú. Bueno. Que a ver, puede ser que también hagas un maltrato, ¿no? Imaginaros que sois actriz de doblaje cuando LOL está en la Saison 1 y es un juego que la gente apenas conoce y demás. Y dices, pues bueno, me lo voy a tener que comer con patatas, estoy colaborando en un juego indie. Vale, dices, estoy colaborando en un juego indie y me tengo que joder. Pero bueno, si quieren mantener el meme vivo después de tantísimo tiempo, pues bueno, al final resultará que de verdad es un juego. Es un juego que no es indie pero tiene el presupuesto de un juego indie. Es un juego que no es indie. Esta Kali se cree que no puede tradear. Le han... Tengo constancia de que le han estado nerfeando mucho las Qs. O sea, le han nerfeado mucho la energía de... De las Qs, porque es que antes también era un tanto abusiva, ¿no? Ay mierda ya del puto Minion Block No sé dónde está su jungla No sé dónde puñetas termina estando su jungla pero creo algo me dice que le tengo que tradear fuerte a la calle Es que siento si no que estoy desaprovechando la oportunidad Me voy a ir Me voy a ir al menos en parte he conseguido de que la calle farmé fatal ¿O no? ¿O no? A calle Sí a calle que eres buenísima Fírmame el escudo venga Si quieren sacar dinero solo tienen que volver a sacar skins Ya pero no es de lo que estamos hablando porque una skin no tiene voz O sea lo que es una skin no termina teniendo voz de nada Digamos que el trabajo de la skin se lo tienen que llevar a los de los que están trabajando en diseño gráfico Ya deben de percibir un buen sueldo Pero la voz es O sea imagínate terminar jugando al League of Legends sin voces y sonidos Qué horror De verdad qué puto horror Es que en serio que puñetera horror a no ser que alguien decidiera directamente poner siempre música Está aquí Debería de ser tuya cartos No tiene mucha más cosa en el kit de habilidades Ahí está Chop chop Ah que te estoy marcando para que me ayudes cabrón No para que me lo dejes Pero bueno da igual Me sirve Me sirve igualmente Me sirve O sea yo no soy tan agorero de decir No, no, es que te sirva el de quien le pise No, es que me conviene que pusiera Me conviene mucho que me termine Le termine empujando toda la caca a esta zorra En concreto un comentario de un actor de la voz de anime medio reconocido Bueno es que en Japón también se sabe de que tienen un problema muy grave pagando a No solo actores de doblaje sino también a la gente que hace los dibujos Porque Bueno para el que no lo viera Resulta que el presupuesto que tienen para lanzar animes Todo se basa en publicidad El 70% del presupuesto Si no más Se lo gastan en publicidad Los muy degenerados Ay mierda que da con conquistador No me había fijado Porque le había hecho trades muy cortos Pero con conquistador Así que no conviene No conviene hacer trades muy largos Siempre cortitos Es una OTP a Cali Por eso se lo estoy tratando de jugar despacio Pero bueno Ha gastado esto Ya no tiene Ya no tiene nada Lo que reafirmar Si ahora es cuando debería devolver con el TP Y matarlo con cartos Cuídate Osito Ya para el próximo día Me traes unas gominolas Ya os digo chavales El gusto es mío Dejando de lado Todas las tonterías Que siempre pueda decir Que sepáis Que Que estar jugando juguitos en mi casa Y siempre tener que charlar Tener un momento que charlar con vosotros Se agradece Porque encima tengo un sentimiento De algo que no me gusta Respecto a Por ejemplo Ya puede ser el LOL O otros muchos juegos Y es que noto que la gente No termina disfrutando No de mi stream No, no, no De los juegos Pero juegos en sí Y tengo una Tengo una gran sensación De que la gran mayoría De streamers medianos Y pequeños Las comunidades Están muriendo Todas Incluso las grandes Pero las grandes No se nota tanto Porque tienen una exposición brutal Vamos a hacer aquí cosas Tengo la sensación Concretamente De que muchas comunidades De LOL Se están muriendo Pero a pasos agigantados Y hay streamers Que están intentando reinventarse Y... Bueno, aquí Lo llamo reinventarse Porque al final Quizás quieren ganarse la vida ¿No? Haciendo Haciendo contenido en internet Pero también hay algo Muy raro Con el público de LOL Y es que la gran mayoría De público de LOL No le gustan otros juegos Que raro Es como si solamente En su casa Jugaran solamente LOL LOL Y LOL Y LOL Y LOL Y nada más que LOL La comunidad De League of Legends Está muriendo Qué villanos Están matando Los villanos Están matando El LOL La comunidad De League of Legends Está muriendo Compartir para que muera Más rápido Gracias Que no os riáis Cabrones Es toda Es toda una certeza Todo se muere Pero esto también Es como el gráfico De las redes sociales Facebook se utilizaba mucho Y a día de hoy No lo... Bueno Que yo sepa Nadie lo utiliza Y tengo conocimiento De que el LATAM Se utiliza Pero en España Yo no conozco Nadie que usa Esa red social Vamos a intentar Resetear Esto bien Todo muere No te mueras Leca Por favor Se inmortal La hija de puta Se ha terminado quedando Oh, qué buena cazada Buen muro Pero... Qué mal Ese exhaust Se lo terminan Metiendo al otro Mucho antes Y nos escapa Habrá que tener cuidado Con este Que a lo mejor Van a querer Divear a alguien Voy a poner esto Aquí Al final Se termina muriendo Muy fétido Pero... Pero vamos Boomer 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 Es que me vais A llamar Loquete Pero yo Incluso Creo Y considero Que los Boomer No usan Mucho Las redes Sociales Porque incluso Dentro de ellas Dentro de ellas Terminan siendo Un tanto Patosos Aprende cuál Es tu sitio Perra No se rían Que el calvo Se queda Sin dinero Para comer Y se le Desnutri A la pelada Ay Casi la Casi la Casi la Y seguro Que de la jugada Que acabo de hacer Nadie ha hecho Clip Porque estáis Hechos todos Unos putos Perros Estáis hechos Unos perros Nivel Nivel A Cali No se rían Del calvo Que se queda Sin dinero Y luego Va a por el vuestro Pidiendo Suscripciones Al canal De Tidus Kikiu Pretendo ser De ronombro En la historia De la humanidad Para ser realmente Inmortal Le quita Tú sé que le sabes A la inmortalidad Y no otro Y no otra gente Tú sé que le sabes La verdadera inmortalidad Es quedarse En los corazones De las personas No pretender Vivir cientos De miles De años Cuando la gente Ya quiere Que te vayas A tomar por el culo Y no estoy hablando De nada Sino que bueno A todo cerdo Le debería llegar Susanne Martín ¿A quién le gustaría Estar viviendo Tener que convivir Con alguien Que termina recordando Algo de hace 200 años? O sea No creo que puedas Llegar a mantener Una pareja Durante mucho tiempo Porque le estaría Recriminando ya Muchas cosas Bueno que ahí Ahí también importa Terminar teniendo Buena memoria Vámonos O no Vamos a Vamos a pillar La piñita Vamos a hacernos Un juguito Bueno Sigue empujando A Kali Sigue empujando A la cacota A Kali Sigue empujando Sigue 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 Escucha A la cacota Nada No me necesitan Si quieren No tienen por qué Hacer engage En esa Volta Digo Si quieren Si la Kiana Lo veo Absolutamente Seguro Pero Ya Están Encerrados Ok Bueno Al menos He terminado Sirviendo Para que Mataran A Lorna Así que Me sirve Está encerrado Como Wendog Chavales Contarme Cuál es Vuestro plan De la Inmortalidad Va Le quítame La contada Contármelo Como Vosotros Pretendéis Conseguirlo Es más Yo creo Si Más hablando Del tema Que tiene que ver Con las voces Y el mundo Del doblaje Yo creo Que toda persona Que tenga Un trabajo Donde se haga Apreciar Tiene que terminar Haciéndose Un puto Canal Para ganar Cache Porque es Estar desaprovechando Oportunidades Hay gente Que es Jodidamente Buena Trabajando Pero a falta De tener Contactos Come Miseria Que si Que si Acá Le querés Buenísima Que tienes Más rango Que yo Con la Q Si Buenísima No creo O sea Honestamente Cartos No creo Que debamos Intentar Para que Hay Casi Me termino Yendo Al otro Puto Barrio Me han quitado Mucho La torre Me ha terminado Metiendo Como 500 De daño En un puñetero Momento Lo que Como Mira La talilla Está subiendo Por mí O estaba 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 Porque Se ha Encontrado Con el Carthus Se ha Encontrado Con el Carthus Se ha Quedado Parada Por ahí Nada La Inmortalidad No se Puede Pedir Chavales La Inmortalidad No se Puede Pedir Sucios Perros Tenéis Que Buscarla La Actriz De doblaje De karmann De softbar Tiene un canal De youtube En el que Comparte Con sus Seguidores Hace Directos A veces Y hace Vídeos Después De ir A Después Claro Claro Porque Quieras O no O sea No es lo mismo Tener un canal De youtube Cuando te dedicas A poner voz Y a ser Un comentarista De radio De cualquier Cosa Así Que Si estás Trabajando En una fábrica Haciendo Platos Por poner Un ejemplo Muy Tonto Porque Claro Digamos Que Probablemente La puedas Demostrar Con pocos Días De trabajo Pero si Tú tienes Una larga Carrera Demostrada De voz Y que Además Demuestras Que tiene Un valor Añadido Por la cantidad De seguidores Que tienen Pues Oye Esto es algo Que también Os quería Comentar Porque Me salió El otro día En twitter De que Van a meter Que una Streamer Termina Haciendo De actriz De doblaje En una peli Yo No sé Si esa Persona Ha tomado Clases No sé Si tiene Una carrera Para ser Actriz De doblaje Pero había Como mucho Ruido Porque decían No es que Ahora te vale Todo con Ser streamer Y no sé Qué Y la cosa Es que Quería saber Si eso En cierto punto Era real O no era real O qué Os parece O sea Os parecería Correcto Si yo fuera Alguien muy Grande Que le Terminara Metiendo Voz A No sé A un Personaje Del LoL Porque Sí Simplemente Porque Soy conocido Qué pesado Que eres Loco Bueno Han gastado Me gusta Porque ha terminado Gastando LoL Tior Y si vamos A pelear Ahora mismo No lo va A tener Y es bastante Importante No lo va A terminar Teniendo Ok Pero vamos Que el usito Comunica Dobla Sonic Enlatan Y crees Que eso Es una buena Decisión En lugar De terminar Metiendo Gente Del gremio Meter a alguien Simplemente Porque es Conocido Solo Con el Pretexto Es que es Para atraer Gente No es Que estén Calificados Es que Fíjate Tú A donde Hemos Llegado Que si Popi Quieres Buenísima Por favor Fírmame Mi Corbata Esto Esto Es una Troleada A nivel Dios Pero Que Haces Tristan Es que Yo No quería Hacer Un All-in O sea Honestamente Estábamos Haciendo Objetivos Tal Estábamos Colocados Es que No había Necesidad De eso Lo que has Hecho No había Necesidad Nos van A tirar Dos Torres Es para Traer Gente No están Calificados Pero tampoco Es que Algunos Sean Completos Inútiles Es que Yo No estoy Diciendo Que Sean Inútiles Yo Lo Que Estoy Quizás Trayando Un Poco A Debate Si Creéis Que Están Capacitados Si Realmente Han Terminado Haciendo Un Buen Trabajo Nada Más Nada Más Porque Súbete Puto Gato Súbete Allá Luego Te Subirás A La Puta Tristana Voy Para allá No me está Dando la Sensación De Encontrarme A Mucha Gente Es raro ¿Dónde Coño Se han Metido Ah Míralos Te Podrías Haber Salvado Loco Te Podrías Haber Terminado Salvando Cartos Si Haberas Esquivado Ese Último Golpe Maldita Sea Es Que Igual A Ver A Ver Yo Entiendo Que Lo Que Estoy Trajando Debates Porque Hay Algo Muy Simple Aquí No Lo Que Comúnmente Se Terminaría Llamando Como Intrusismo Laboral Terminas Permitiendo Que Gente Ajena Completamente Al Gremio Se Ponga A Hacer Esta Clase De Cos A Mi Parecer Los Doblajes Son Siempre Una Experiencia Inferior Al Lengueda Original Pero El Doblaje Tiene La Ventaja De Ser Accesible A Más Gente Traerlos A Conocer El Contenido La Historia No Se Osea Este De Puse A Fiegas No Lo Termino De Ver Tiene Mucho Counter Engage Terminan Teniendo Mucho Corte Engage Me Debería De Quedar Yo En Un Lateral Debería De Terminar Haciendo Split Push Si Que Les Follan Vale Y Nadie Estaba Buen Bueno Ok Ya Esta Ya Esta Ya Esta 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 Me Me No Esta Torre Pues Nada Vamos A Hacernos Inmediatamente Esto Porque Osea Entre 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 Twitch Y La Otra Me Deberían De Poder Fundir Como Si Fueran Un Quesito De Rata Osea Osea No 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 Creéis Que Quizás Incluso Lo Que Lo Que Es Este Intrusismo Laboral Se Está Permitiendo Porque Hay Una Bajada Bastante Drástica De Gente Que Va La Taquilla Que Hay Córda Es Entendible La Yumi No Se Sube Nadie Quiere Estar Cerca Pues Con Los Cojones No Se Que Está Haciendo Ahí La Sena No Se Que Coño Estaba Haciendo A La Era Y La Sena Pero La Troleada Es Muy Grande Es Muy Grande La Troleada De Ese Posicionamiento Y La Kali Pues Bueno Solo Se Dedica A Farmear A Tener Cero De Impacto Bueno Osea De Verdad No Me Preocupa Que Que Se Hemos ganado Fácilmente La Teamfight Que os ha parecido Cancelando Lulti De Or Luego La Talia Ha querido Hacer Cosas Y Obviamente No Ha Hecho Literalmente Nada Nada Si Le Dice Bob Esponja Que Es Capaz De Oler Debajo Del Mar Me Lo Creo Ok Es Hora De Irse Hora De Irse Si te Quiere Bueno Si no te Quieres Subir Es que Yo Ahora Mismo Ya Os Digo No Estoy Con El Chip De La Cari De Querer Farmear Osea No estoy Con El Chip De Querer Hacer Split Yo Lo Siento Mucho Siempre Me Diréis Tidus Es que Luego Te Juntas Y La Gente Empieza A Fedear Hacer El Imbécil Y Pierdes Pero Es que Me gusta Meterme En Peleas Osea No Soy El Típico Jugador Que Me gusta Simplemente Estar En Un Puto Lateral Y Ceñirme A Hacer Una Cosa Muy Explícita Me La base De Datos De Virus Ha Sido Actualizada Hostia Y Si No Tengo Activirus Que Es Actualizado Porque Creo Que No Tengo Vamos A Hacer Un Poco De Interceptación Vamos A Hacer Un Poco De Interceptación Aquí Claro Que Si Mira Ya Hemos 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 Dejado Fuera De La Partida Gente En El Momento Que Hemos Terminado Asentándonos Bien En Top No Digo Ganar De Una Mera Muy Clara Pero En El Momento Que Nos Hemos Asentado Y Hemos Farmeado Con Una Parida Bastante Marcada Y No Ha Tenido Nada Que Hacer Venga Tira Tira Gracias por ver el video.